es que la moto está de puta madre pero eso es un detalle estético vale que no tiene más historia pero lo que digo cuando haces algo tan a detalle pues todos todos los detalles cuentan y esta moto está de puta madre está de putísima madre no tienes ni idea está de puta madre pues si lo estoy diciendo está de putísima madre que los colores van gustos pero eso es que se nota mucho que es pintura se nota mucho que es pintura no las vimos o sea no no lo hemos reaccionado no no yo vi que pusiste el anuncio en el grupo pero no vamos a darle un vistazo venga va a dar un vistazo esto lo pusiste el otro día en el grupo 6000 será cada una no entiendo no 6000 por las tres mañana voy vale mañana voy a ver hay muchas fotos entiendo que sí porque quiero ver muchas fotos vale que ahora es las 22 y 21 casi las 22 22 y mi hijo diría chispita vale a ver qué dice pequeña colección de motos mx 2 y medio restauradas y sin usar desde entonces es de los míos la restaura y no la y no la usa albert dice morillo morillo es mi vecino pues darle salud a mi parte cuando lo vea y el saludo de rafa de twitch onda cr2 y medio 2003 único dueño kawasaki kx 2 y medio 2007 y llamas hay z 2 y medio 2007 precio de todas juntas 14 por separado kawasaki kx 2 y medio 2007 y llamas a 4 500 la llamas a 4 que paramos de fotos pero 4 500 es 2007 las cosas como son pero te están pidiendo eso por moto hecho una castaña la caguas de carlos yo creo puede ser lo poquito que he visto aquí me recuerda la de carlos vamos a verlo yo sé que me acuerdo yo cuando la compro que me pidió consejo tío yo por ese por esa época habla mucho con el vídeo de tío mira lo que más surgió está acá agua tal y cual digo cabrón cógela pero volando y él ya tíos que dos y medio no sé si llegó ni a rodar con ella no lo sé él es más de 125 pero puede que sea puede que sea está espectacular necesito como se llama en eco en eco necesito fotos muy detalladas por favor la caguas comprada tal cual es que carlos la compró se la compró estaba bastante bien ser una moto de con muy poco uso pero estaba bastante bien y en la resta o sea la restauró la puso flama pero de motor yo creo que le hizo un poquita cosa porque no estaba mal digamos no me acuerdo lo que le hizo yo me acuerdo que me mandó fotos o así y tal pero no me acuerdo que le hizo y bueno y ya la toda la parte estética puede que sea la suya yo diría que es la suya pero no no lo sé bueno que era suya me recuerdo que la vendió esa 21 honda 125 también vendió varias en el mismo no sé creo que fue en el pack digamos vendió varias si no recuerdo una 125 no me acuerdo el 92 93 94 por ahí y la cabo la vendió también a ver fotos por separado mira lo único que es la onda vale en la de carmichael lo que se me van los ojos tío inevitablemente se me van los ojos para mal tío y esto se nota mucho que es pintado lo que sabe lo que quiero decir yo cuando javi más me ha hecho algo javi de chico en restauración le he dicho javi por tu madre no me gusta que tú veas una moto y lo primero que se te vaya a los dos pintados eso no por favor no y aquí lo primero que me ha pasado al ver la foto los busques pintados se lo quiero decir se pueden hacer con ceracote con pintura será pintura en polvo pero se nota mucho sabe lo que quiero decir son manías vale son top después gente de poner comentarios ni banda que está mal hecha no sé qué digo no estoy diciendo que esté mal está espectacular pero cuando es algo a detalle todos los detalles cuentan sabe lo que quiero decir por lo menos para mí para mi punto de vista a mi punto de vista la yamaha está guapísima menos es más lo digo siempre la de esta de reed de charry réplica charry está espectacular no pide no es 2007 pero no pide mucho la llamada están caras los bug y las tijas pintado pero a que se nota mucho que es pintado decirme que no soy el único tío por favor decirme que no soy el único mira que hice un poco también aquí se ve mejor decirme que no soy el único dice yo pensé lo mismo que tú dentro de la perfección no llega el día eso es que tú dice ellos pero está de puta madre sí sí está de puta madre pero estas motos las tres lo que estoy viendo es que están hechas con detalle y con detalle eso es un detalle negativo malo llama lo x llama lo x es que antes que pintarlo así por ejemplo yo le lo dejaría en su color aluminio de aluminio natural bien cepillado bien pulito bien como tú quieras pero lo dejaría antes que pintado así lo dejaban su color natural casi igual de malo que lo de los clorines los radios por eso es pero te digo para una moto de cierta calidad sabéis lo que os digo yo la he visto muchas en personas muchas motos que tú la vez llegar al circuito y después los buques se nota mucho lo pinta será pintura en polvo seguramente no lo separamos tú lo pintas con pintura en polvo pero alguien que pinte bien digamos que sea una capa finita es que no sé cómo cómo explicarlo que no que no sea un pegote que no sea un pegote es algo que quiero decir y quedan bien tengo varios pintados de la agua 125 por ejemplo están pintado en el color bronce este de magnesio y tú no te das cuenta que eso es pintura es pintura en polvo a mí me pintó hace poco lo de la suzuki las barras y tal y no te das cuenta que es pintado tiene hasta la textura de la barra que no que esto lo que tiene pinta de que mucha pintura es algo que os digo y tú a la barra de la suzuki le pasa la uña y tiene todas las rayitas está típica que se ven no no es un pegote sabe lo que os digo y sólo 10 a vídeo todo puede ser que si no me gusta lo tengamos que quitar confía en mí y así fue hay animas fotos yamaha espectacular no me parece cara para cómo están las llamadas ya os digo el 2007 pero no me parece cara 2007 dice que será no no lo discuto no lo sé onda 2003 está espectacular pero ya digo se me van un poco los ojos a la pintura estas dos cositas detalles de tonterías mía pero no me gusta kawai a ver si quiere entrar kawai brutal brutal yo juraría que era de carlos juraría que era de carlos espectacular menos es más lo que yo digo la réplica kawai oficial que tenía este igual espectacular espectacular y las tres pues pues ya digo cuánto ha dicho que quería por las tres juntas 15 14 14.000 si las compras juntas es como si fueras 5 no es bueno 554 por ejemplo podría decir no que tienen 14 pero cada quien se gasta 14.000 pavos de golpe tío quien se gasta 14.000 pavos de golpe i el aluminio de origen se queda como apagado porque lo ideal sería hacerle el vapor blasting con hacer ya recupera por desconocería recupera pero he dicho eso sí con él si no te quiere gasta dinero porque no pueda lo que sea pues bueno los cepillas y tal pero lo ideal es el vapor blasting el vapor blasting lo dejan su color natural y nuevo tío nuevo te pones un buje bueno o nada como las tapas de frenos bremos para los coches sí sí tampoco vale tanto un buje mecanizado a ver vale un pico vale un pico a ver si me explico pero que en una restauración en la que es mucho dinero todo en general es un porcentaje no tan grande no tan grande no tan grande busques a ver quién está lo tal depende cuál puede ser un poquito más caro uno que otro pero bueno que dentro de lo que hay no es tan 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 vale la rueda de aburracción por ejemplo en que la estuvimos viendo a público a precio público valen sobre 700 y pico largo 770 ruedas completas aro radio bujes dice le vas a comprar un pro circuito va a gastar a 400 y pico 300 y pico la bufanda y ciento y pico silencioso te va a gastar a 500 si no llega entonces sólo en el escape sabe lo que quiero decir si pone si cuentan los aros nuevos los radios nuevos y lo que es la pintura total la diferencia no es tanta y montas una rueda potentes con bujes mecanizado y tal entonces yo que sé yo que sé yo que sé yo que sé a mí el muelle me quedó muy bien si el muelle no es una cosa que es que llame tanto la atención sí o sea porque como tú lo compras nuevo y ya se ve que eso es pintado digamos cambiar de color lo que sea no se nota tanto pero el buje si se nota tío el bronce queda de lujo sí bueno y para lo que te estoy diciendo lo del buje bueno pero ya tienes que desmontarlo todo pero yo diría que estas ruedas son nuevas que estos aros son nuevos diría yo diría yo o sea que aquí se entiendo no lo podemos garantizar pero entiendo que se han montado los aros nuevos y los radios nuevos en el buje original entonces lo que quiero decir esperamos que está espectacular es un detalle tonto que es lo que digo siempre cuando la palabra lo que hablamos de restauración y va a detalle que estamos tiene mucho tiene muchos detalles me gustaría más fotos vale primera etapa inson se ve que está todo cepillado limpito ya sabéis lo que yo me refiero con limpio la funda de asiento parece la original parece pues réplica de original pero yo diría que es la original y fijaros las letras de onda yo diría diría que sí puede que sí puede que sí que sea la original no recuerdo yo diría que sí que es la original pero esta foto es malísima yo diría que es la funda original pero pero te digo que la moto está de puta madre pero eso es un detalle estético vale que no tiene más historia pero lo que digo cuando haces algo tan a detalle pues todos todos los detalles cuentan estamos está de puta madre está de putísima madre no tienes ni idea está de puta madre pues sí lo estoy diciendo está de putísima madre pero es un detalle estético que los colores van gustos pero eso es que se nota mucho que es pintura se nota mucho que es pintura pero espectacular con cual os quedaríais de las tres los que estáis por aquí tengo entendido que el motor no está reconstruido por completo hacer pistón ponerle plástico y pedirse dinero no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé a mí me sale más en cuenta comprar las llantas claro si tú yo lo hemos estado viendo estos días lo digo si compras aros compras radios manda los buses a pintar radia la rueda que si las radias tú vale si no no sé lo que te cobrarán por lo menos 30 pavos te cobrarán por cada una creo no y tal no es tanta diferencia en una restauración de si bueno es que me gasto en todo al final yo que sé ponle 150 es que no se ve los aros platos son más baratos pero no ponle yo que sé ponle 150 por donde son 300 los dos los de estos no te gastas 400 y pico 50 en la pintura y toda la meta que está cerca de los 500 pavos 1200 las ruedas completas no naimi yo la hemos estado viendo estos días de las de burracin de ondas 770 sin cubiertas ni historia vamos en la rueda a montar aro radio buge 770 entonces yo que sé estética vale estética pero es un detallito pablo dice soy de onda la onda está brutal ya digo brutal la yamaha también está brutal tío claro si ya mete los neumáticos y eso sí pero vamos neumáticos le vas a montar a esta y a la de burracin a las que monte eso los discos todo eso sí hostia tío yo no sabría con cual quedarme no sabría con cual quedarme espectacular espectacular espectaculares yo la cagua y de cagua me llama mucho la atención y me quedé con las ganas de tener una me quedé con las ganas nunca es tarde porque lo mismo le cambio a imp un juego de cubierta por la cagua suya nunca es tarde le mata la siente un pelín de color bueno pero es que es que la réplica era así si no recuerdo mal agua y 2 y medio sr steward pero recordar que la réplica era así esta foto es malísima vale de calidad pero la réplica era así o sea la réplica está en la oficial esta no réplica esto que es un vídeo pues si un vídeo lo podemos lo podríamos ver ahora ahora un ratito pero claro la he hecho una réplica dice yo las tres exactamente exactamente igual yo igual pero hay vídeo o no hay vídeo y yo mirad que el r 304 de kevlar tío no me digáis que esto no es no por y como no está saliendo esto que es artesanía pura y como el otro día estoy moviendo cascos de aliexpress recordáis lo que estuviste por aquí no sale aliexpress está moviendo la excelencia en la tierra y una puta mierda de casco aquí abajo hoy no hay vídeo verdad es que fijaros tío fijaros bueno vamos a terminar con lo de con lo que me he hecho esto y ahora miramos ésta yo como dice kiko me quedo con las tres la cagua los bujes no entiendo porque no son marrones y en la 2007 a ver los tienen con aluminio los bujes y las tijas venían en marrón mira tú lo acabas de poner las tijas no sé tío las tijas son las de serie verdad no sabría decirte un buen apunte no sé venían el mismo color que la tapa del embrague que está pintada por cierto no sabría deciros a ver si si las compras en paz digamos para como está el mercado no no está mal es como si pusiéramos cuatro quinientos cada una digamos serían nueve y décima menos bueno un poquito más pero vamos cuatro quinientos más o menos yo me quedo con las tres como dice kiko las tres puntos pelotas punto pelotas pero no quiero poner la pantalla completa ahí estamos Gracias por ver el video.